Música Música ¡Suscríbete! 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 Uh-huh. 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 Saludos, Alberto. Fundador de PST. Cuatro millón también. Fundador de PST. Omar. Miembro del club. ¿Quién les habla? Uno de los primeros miembros, ¿ah? Por si acaso. Uno de los primeros miembros. Ah, ahí está. Uno nomás uno. El único hermano. Un peruano. En ese tiempo cuando no había salida. Un peruano. Hasta luego, chicos. Un peruano. Un peruano. Un peruano. Un peruano. Un peruano. Un paraXOK. Un peruano. Un peruano. Un peruano. ¡Suscríbete al canal!